Bueno, primero agradecido al Ministro por estar. La verdad que estamos muy contentos porque es la primera vez que nos visita un Ministro de Cultura, una comuna que ustedes saben que ha trabajado muy fuertemente por la cultura y tener la presencia de él, bueno, de Rubén que siempre está, que nos acompaña y que nos ayuda también con lo que es todo lo que nosotros llevamos adelante. En este caso acompañando a Rubén en la entrega de un aporte que hizo un pedido la escuela, otro jardín de infantes, así que bueno, satisfecho por eso. Con el Ministro ya vamos a estar hablando un poco todo el tema, lo que es bienal y todas las partes que nosotros tocamos en lo cultural. Son cuatro eventos importantes que un pueblito de mil habitantes lleva adelante, entonces contarle un poco sobre la historia de nuestra comunidad. En cuanto al aporte, senador, bueno, ¿cuánto fue el aporte destinado en esta oportunidad a esta institución? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El aporte tiene que ver con, digamos, para tener agua, diríamos, en un dispenser industrial, algo que nos estaban pidiendo desde el jardín. Bueno, cuando fue presentada la bienal aquí conversamos sobre las necesidades que tenían y hoy le estamos dando la respuesta que nos habían planteado. Bueno, y trabajando, ¿no? Estábamos mirando unos juegos que fueron un aporte que realizamos el año pasado. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Agradeciéndole siempre a Daniel y a cada uno de los integrantes de las instituciones por poder trabajar en conjunto, poder poner nuestro esfuerzo también para que cada una de nuestras instituciones, en cada una de nuestras comunidades crezcan como lo hacen aquí en San Jerónimo del Sauce. Y también, bueno, darle la bienvenida a nuestro Ministro de Cultura, Jorge León, aquí en San Jerónimo del Sauce. Tenemos una gran expectativa que el Gobierno de la provincia se pueda sumar a todo ese esfuerzo y trabajo que viene desarrollando la comuna a través de Daniel y todo su equipo vinculado a la cultura y a nuestros orígenes, que creo que es muy importante y que marca de alguna manera también una identidad dentro de nuestro departamento de las colonias. Imagino que para el jardín no solo recibir el aporte, sino tener la visita de los propios funcionarios también es importante, porque cuando las instituciones hacen los pedidos o programan los proyectos, la idea también es que los funcionarios vengan al lugar, como en este caso. Sí, la verdad que re agradecido, porque cada vez que necesitamos, molestamos un poquito, tenemos respuesta. Así que re contentos y además porque nosotros buscábamos en bidones el agua para los nenes y bueno, teníamos esa necesidad de tener el agua de Osmos Inversa acá en el jardín. Así que bueno, gracias también a la comuna que lo acercó hasta unos metros, digamos, del jardín, pudimos hacer la conexión con un fondo también de reacondicionamiento de las escuelas de la Nación que mandaron, pero bueno, no alcanzaba para todo. Entonces por eso le pedimos al senador una ayudita. Así que muchísimas gracias. Bueno, Ministro, es un gusto para todas las personas aquí de esta localidad recibir su visita, la primera vez en la historia que un Ministro de Cultura visita San Jerónimo del Sauce. Una localidad pujante en cuanto a las diferentes actividades y eventos culturales que lleva adelante, pero sabemos que, como bien decía el Presidente Comunal, mencionaba recién el senador, se hace cuesta arriba muchas veces para la comuna llevar adelante y sostener en el tiempo, que seguramente esto lo van a charlar después en la reunión con el Presidente Comunal, pero preguntarle si existe la posibilidad que la provincia se sume y que el Ministerio justamente acompañe y si puede haber alguna ayuda especial para la comuna en cuanto al desarrollo de estas actividades. Bueno, buenos días. Le agradezco la invitación también a Rubén, al senador, a Daniel por recibirme. Nos conocimos en la ciudad de Gaboto hace poquito, a la Directora por hacernos conocer el jardín también, y lo que digo siempre, el Ministerio son ustedes, o sea, nosotros somos administradores, el Ministerio son todas las comunas y la municipalidad de la provincia, así que por supuesto que vamos a estar presentes, muchas veces no es solamente lo económico que por supuesto van a tener ese aporte, a veces es más importante en las charlas que hacemos encontrar, digamos, el diamante que tiene cada pueblo, cada ciudad. Y ese diamante que ustedes conocen, porque están acá y lo atesoran todo el tiempo, no lo conocen en otro lugar. Y creo que es importantísimo que se sepa la historia, se van a cumplir dentro de 3 años, 200 años, y de San Jerónimo. Entonces no es algo menor, es para mí un trabajo que ya lo tenemos que empezar a trabajar, inclusive me estoy atesorando también de las minerales y el trabajo que hacen los artesanos, no solamente de la provincia, sino es un concurso abierto a otras provincias. Me gustaría también poder comentarlas en toda la provincia y llevarla también, como estamos haciendo en el mes de septiembre, a la feria de diseño de la región centro. Es una feria que nos toca año tras año a cada provincia. Este año le toca a Córdoba y el próximo a Santa Fe. Así que el trabajo de los artesanos, el trabajo cultural que tiene el pueblo va a ser no solamente en el mismo lugar, sino que vamos a tratar de que otras ciudades cercanas, otras ciudades conozcan la actividad que se hace en este momento en San Jerónimo del Sauce. Hay cosas que son importantes en el tiempo de la historia y no podemos ser nosotros los administradores de ese tiempo y de ese conocimiento, porque sabemos que es una provincia que se sabe muy poco entre sí. Y tenemos que llevar esa información a las grandes ciudades para que sepan quiénes son los vecinos. Y a partir de eso también hagamos un circuito de conocimiento turístico, porque me parece que hay muchísimo para contar, hay muchísimo para hacer y por supuesto el Ministerio va a estar, esperemos, a la altura. Daniel, bueno, justamente con la palabra del Ministro de Cultura, sabemos que San Jerónimo del Sauce hace mucho que está trabajando. En lo cultural en principio, para aquí, para la zona, pero también ustedes quieren focalizarse y con la Bienal lo hacen, en un centro, digamos, un punto cultural que convoque no solamente la región, sino a la provincia y a la Argentina misma, ya traspasando nuestro país con el tema de la Bienal, porque sabemos que tienen incluso algunos artesanos que quieren venir de otros países y que han venido, ¿no? Sí, bueno, con la Bienal hemos traspasado un poco la provincia, gracias a Dios. En el 2017, perdón, en el 2019 tuvimos dos escultores internacionales, uno de Bolivia y uno de Brasil, incorporados con los otros cuatro que eran competitivos. Después teníamos dos invitados también trabajando, digo, apostamos esto, sí, la convocatoria está abierta, nosotros todos los días abrimos a aquellas personas que entran a buscar las bases, nos llama la atención la cantidad de escultores internacionales que piden y que se suman a pedir nuestras bases y condiciones. Nosotros tenemos abiertos hasta el 15 de julio para que puedan mandar sus bosquejos y de ahí después, bueno, obvio que sacamos los seis escultores que van a estar trabajando a cielo abierto, ustedes ya lo conocen, con un tronco muerto, donde van a dejar cada una de sus obras para patrimonio de nuestra comunidad. Así que, bueno, es un trabajo que lo venimos haciendo, fue creciendo, creo que con la ayuda del Ministerio y el compromiso del Ministro para reforzar y hacer saber que, bueno, San Jerónimo de Sal, es una localidad pequeña que ha transformado en el aspecto artístico y cultural, mostrar cosas importantes que podemos hacer. Como digo siempre, lo he tomado de la Bienal de Chaco en una escala mucha más chica, pero con el acompañamiento, bueno, hoy fallecido Fabriciano Gómez, quien fue el impulsor de la Bienal de Chaco, pero bueno, es quien nos motorizó para poder transpolar esa idea y que, bueno, hoy por hoy, la verdad que para nosotros fue un verdadero éxito. Bien, mencionó una localidad de mil habitantes con cuatro importantes eventos culturales. Uno de ellos es la Bienal. Para quienes no conocen, ¿cuáles son los tres eventos restantes? Nosotros, bueno, el primero que hicimos hace poquito es el encuentro de emprendedores y artesanos, que lo hicimos en la plaza. Tenemos la Bienal, la fiesta más importante del Santo Patrono, el 30 de septiembre, que todos lo conocemos, y el Vole y Blasheros del 24 horas, que también trasciende la provincia y que nos pone muy felices porque, bueno, son cuatro eventos sumamente importantes que lo venimos llevando ya con el Vole y Playero. Estamos en la décima edición, dos años no lo pudimos llevar adelante por lo que es la pandemia, pero bueno, siempre con el espíritu y con las ganas de retomar estas cosas tan importantes. Ya lo habíamos hecho con la feria, que nos ha desbordado la cantidad de gente con lo que nosotros teníamos contado. La verdad que eso nos llenó de felicidad y yo creo que ser la Bienal también va a tener el mismo éxito que viene teniendo.